Le presento a Bonnie. Bonnie es mi madre. Mi madre le gusta bailar. Ella habla mi padre. Mi madre está al lado de la mesa. Mi madre tiene dos los hijos. Le presento a Brent. Brent es mi padre. Mi padre le gusta conversar. Él escribe. Mi padre está en la sala. Mi padre tiene uno hermano. Le presento a Dylan. Dylan es mi hermano. Mi hermano le gusta correr. Él estudia. Mi hermano en la sala. Mi hermano tiene uno la hermana. Le presento a Shadow. Shadow es mi gato. Mi gato le gusta comer. Ella descansa. Mi gato encima de el escuatorio. Mi gato tiene uno hermano. El perro.